Comienza la gira de despedida de La Chilindrina María Antonieta de las Nieves inició el sábado en México la gira con la que se despide de La Chilindrina un personaje al que la actriz mexicana personificó durante 45 años y que formó parte de la famosa serie televisiva creada por el fallecido Roberto Gómez Bolaño, El Chavo del Ocho La comediante ofreció su última presentación en la capital mexicana rodeada de decenas de familias que celebraban el Día del Niño en el pabellón este del Palacio de los Deportes donde de las nieves agradeció al público su cariño y apoyo en más de cuatro décadas J.K. Rowling se disculpa por la muerte de Lemus Lupin La escritora británica J.K. Rowling se disculpó este lunes en Twitter por la muerte de uno de los personajes más populares de la serie de Harry Potter Lemus Lupin, con motivo al 18 aniversario literario de la batalla de Hogwarts La autora reveló en la red social que no disfrutó eliminándolo y ni siquiera tenía planeado hacerlo simplemente las exigencias de la historia la llevaron por ese camino Una vez más es el aniversario de la batalla de Hogwarts por lo que tal como les prometí voy a disculparme por una muerte este año vemos Lupin Escribirle a Rowling que cada año ofrece una disculpa a los lectores por estas fechas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!